5 centímetros hizo que me tropiece, más todo el espaldar que lleva un peso importante, más ese vestido, hizo que yo tenga un tropezón. Parece un gaucho, hoy me veo y digo, parecía el gaucho, viste que la gaucho doblan los pies. Vicky, vamos a intercambiar los roles, toma el micrófono vos Vicky, que vas a relatar, a ver si Pia está capacitada para ser BD, tanto que se las critica las BD en este caso a vos, ¡y se los cambia! ¡No! ¡No! ¡Se cayó Pia! ¡No! ¡No! ¿Te das cuenta lo que son estos zapatos? ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡La cámara retira esto! ¡Queríamos que diera la vuelta la pileta! ¡Te das cuenta que estos zapatos! ¡No puede ser ni un paso! ¡Ni un paso hija! ¿Te das cuenta que estos zapatos son mortales? ¡Está bien de salud! ¡Esperámoslo, se nos caga la movilera, el primer móvil! ¡Está bien Pia! ¡Pia estás bien! ¡Pia! Chicos con esto arranco la temporada, ya está, ya está, ya está Pia A la hora de decirte Pero contá la sensación, contá lo que está grabando a pesar de ese zapato ¡Ya está! ¡Tiremos lados y por... ¡Nooo! Si no los usás más No tengo cuca, a ver Tomá Pía Pía Llamó Meolans que dice que no es así Dice que no es manera de tirarse a la piscina En un momento Mirá, por favor, por favor, plano de Pía Gracias Fede Gracias Fede, llamó la gente de Mundo Marino También dice que por favor No se tiren así